El año anterior la reconocida chef Isabel Campavadal lanzó su libro número 20 llamado Auténtica como un tributo a las ferias del agricultor y a los mercados. Auténtica fue nominado a uno de los premios más importantes de los libros de cocina en el mundo y por eso hoy invitamos a doña Isabel que es un lujo tenerla acá en la casa de Buendía para que nos enseñe a preparar 12 bichos deliciosos que se incluyen en su libro y que sin duda harán chuparnos los dedos. Así que doña Isabel, buen día, gracias por acompañarnos y muchas felicidades por su libro. Muchas gracias Yajaira, buenos días y feliz de estar de vuelta aquí en Buendía. Qué dicha, muchas gracias. Hablemos antes de entrar en detalle con la receta, hablemos primero del libro. ¿Qué le inspiró en este libro doña Isabel? Bueno, yo sabía que había mucha publicación sobre gastronomía en nuestro medio pero que hacía falta completar la comprensión de nuestra actividad culinaria. Es decir, no solo enfocando la cocina y sus recetas, sino también llegando a ella a través del campo, los productos que me inspiran y las personas que cultivan. Entonces decidí volver la mirada hacia las ferias del agricultor y los mercados tradicionales. ¡Qué maravilloso! Y ahí teníamos precisamente en pantalla el libro de doña Isabel, ahí lo tiene, auténtica. Hablemos de las recetas que incluye el libro, doña Isabel, ¿cuántos son y cuáles son los ingredientes? Bueno, mira, hay un poco más de 60 recetas, son 11 capítulos y los ingredientes principales son el aguacate, el mango, la papaya, la piña, la granadilla, la carambola, maracuyá, tenemos también coco y pipa, tenemos bananos y plátanos, el maíz, los pejiballes, los tubérculos como la yuca, el ñame, el ñampí, el camote, luego la familia de los ayotes y los ayotitos, también chile dulce, chile pecante y las especias y las hierbas. Bueno, aquí hay opciones para todos los gustos. Exactamente. Antes de iniciar con la receta, quisiera también que nos mencionara del premio al que está dominada, ¿en qué consiste y cómo recibió esta noticia? Bueno, auténtica está nominada por el Gourmet World Cooking Awards, que es el concurso más prestigioso a nivel mundial de libros de cocina. Entonces, fue seleccionada para representar a Costa Rica como mejor libro de América Latina, mejor libro de frutas y mejor libro de traducción, todo a nivel mundial. Maravilloso. Y desde ya le deseamos las mejores de las suertes y éxitos, ¿verdad? Para que ojalá esa nominación tenga premio. Muchas gracias. Gracias. Estamos esperando en el mes de enero el resultado de lo que ellos llaman el short list, que es cuando escogen nada más ciertos libros de algunos países. Pero claro, con el incremento de casos en Francia, no se sabe si lo van a hacer en enero o lo van a posponer un poquito, pero estamos en la espera y necesitamos todas las buenas vidas. Así es, estamos pendientes. Pero bueno, entremos en materia. Doña Isabel, hablemos de las recetas que nos va a compartir hoy. La primera de ellas, ¿cuál es? Vamos a hacer primero el ceviche de yuca. Aprovechando, digamos, el frescor del verano, por eso decidí hacer dos ceviches. Y verdaderamente, teniendo uno todos los ingredientes listos, la preparación es muy fácil. Y son ingredientes que fácilmente los vamos o tenemos en casa o fácilmente se consiguen en una pulpería en la feria. Exactamente, esa fue la razón por la cual hicimos un pequeño cambio en la receta original del libro. Estamos sustituyendo las aceitunas negras y los tomatitos secos por ingredientes, como decir vos, que sean más accesibles o que los tengamos en casa. En este sentido, sustituimos estos por pimientos y por cebollinos. Si gusta, comenzamos de una vez, Doña Isabel. Claro, claro que sí. ¿Va explicando entonces los ingredientes? Ya yo tengo la yuca cocida. Es muy importante el punto de cocción de la yuca. Le metemos un cuchillito y vemos que esté crujiente. Perfecto. Entonces, ya la tenemos aquí picada. Vamos a ir agregando. Vamos a agregarle cebolla. Vamos a agregarle cebollinos, cebollinos picados. Que por cierto, huele delicioso a esta cocina. Huele riquísimo, ¿verdad? Luego, tenemos los pimientos. También un poco de culantro. Y aquí tenemos mostaza. Estamos usando un poquito de mostaza Dijon. Luego, tenemos el vinagre. Estoy usando un vinagre de vino blanco. Puede ser un vinagre de sirve, el que ustedes tengan a mano. Aquí está el aceite de oliva. Si es importante que sea aceite de oliva, vamos a usar un poquito de picante. Claro, esto es al gusto, dependiendo de lo que ustedes prefieran. Y para levantar el sabor, también tenemos ajo en polvo y cebolla en polvo. Ya se me hizo la boca de huele, Isabel. Entonces, vamos a ir revolviendo todo. Ahora lo sazonamos con sal y pimienta, porque verdaderamente es muy importante la parte de la sazón. Vamos a ponerle entonces aquí sal y pimienta al gusto. Al gusto, eso es simplemente... Siempre es al gusto. Yo les digo que es muy difícil medir la sazón en cucharaditas. La gente tiene que probar para ver entonces cómo está el punto. Doña Isabel, usted nos va a servir. Ahí tiene unas copitas, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, el ceviche se puede servir en algún recipiente de vidrio, ya sea vasitos o tacitas como las que tengo yo aquí. Mientras doña Isabel va sirviendo, vamos a repasar la lista de ingredientes de esta primera receta que es el ceviche de yuca. Ya lo vamos a tener en pantalla para que usted tome nota o le tome una fotografía. No se pierda la posibilidad de probar este ceviche que de verdad aquí con solo el olor los compañeros estamos con la boca hecha agua. Vamos con la pantalla. Aquí tiene la lista de ingredientes. Es un medio kilo de yuca, tres cucharadas de cebolla picada fina, cuatro cucharadas de cebollinos picados, cuatro cucharadas de pimentos picados, una cucharada de culantro picado, una cucharadita de mostaza, dos cucharadas de vinagre blanco, como ya lo indicó doña Isabel. Cuatro cucharadas de aceite de oliva, una cucharadita de jugo de limón, un cuarto de cucharadita de polvo de ajo, también un cuarto de cucharadita de polvo de cebolla picante al gusto, sal y pimienta al gusto, como ya nos lo había indicado. Entonces ya estamos con este primero. Ya tenemos el primero, así de rápido y fácil. Así de rápido y fácil. Lo importante es la cocción de la yuca, como les decía. Esa es la clave. Esa es la clave que tiene que quedar crujiente, porque si no, a la hora en que estamos revolviendo, se nos hace como una masa y eso pues no es agradable. Muy bien, vamos entonces con el segundo ceviche, que es el ceviche de pejibaya y palmito, que estoy segura que este le va a encantar a más de algunos, porque aquí en Costa Rica somos amantes de los pejibayes. Aquí hicimos otro cambio también de la receta original, para el ceviche de pejibaya llevaba surimi, aunque el surimi es imitación jangrejo, pues hay gente tal vez que no les guste mucho, entonces por eso decidimos usar el palmito que es de gusto general. Claro. Entonces aquí tenemos ya los pejibayes cocidos, hoy en día es una gran cosa, porque los consigue uno en el súper, sobre todo si lo que uno va a usar es medio kilo, pues de esa manera no tienes que, digamos, cocinarlos. Aquí ya usted tiene todos los ingredientes, además. Aquí tenemos todos los ingredientes, como yo les decía, es muy importante tenerlos listos, porque entonces de esa manera la preparación es muy rápida y solo a la hora de servir, corrigen la sazón, porque a veces si está muy frío, pierde un poquito el sabor. Muy bien, si gusta va de inmediato, doña Isabel, ya está la mesa. Aquí tenemos, bueno, los pejibayes picados, vamos a agregar cebollita y aquí tengo el palmito picado. Ahora, el palmito hoy en día, tanto el de lata como el de frasco está de muy buena calidad. ¿Funciona bien cualquiera de los dos? Cualquiera de los dos, si alguien quiere conseguir el palmito fresco y cocinarlo, yo siempre lo hago en agua con sal y le agrego un poquito de leche para que pueda guardar su textura. Muy bien. Entonces, igual con todos los ingredientes. Están muy similares los ingredientes, ¿verdad? Están muy similares los ingredientes, hay, digamos, en este de pejibayes estamos usando el chile dulce crudo, en cambio, en el de yuca estamos usando lo que se llama el pimiento o es el chile dulce que está a su asado. También en este tenemos jugo de limón y tenemos un poquito de páprica e igualmente siempre tenemos la mostaza. Ese ingrediente es clave, ¿verdad? Es clave para que nos levante bien el sabor, ya estamos con todo el perejilito, lo guardo para el final y igual tenemos la sal y la pimienta que vamos a agregarles al gusto. Perfecto. Perfecto. Si gusta, mientras va haciendo la mezcla, vamos a repasar también esta otra lista de ingredientes, doña Isabel, para que las personas puedan tomar apuntes. Este es el ceviche de pejibayes y palmito, aquí tienen los ingredientes, medio kilo de pejibayes cocidos y pelados, un cuarto de kilo de palmito bien cocido, un cuarto de taza de aceite de oliva, media cucharadita de mostaza, una cucharada de vinagre blanco, media cucharadita de páprica y también dos cucharadas de cebolla picada, dos cucharadas de chile dulce picado, sal y pimienta picante al gusto y una cucharada de perejil. Aquí ya doña Isabel está haciendo también el montaje de esta otra receta que tiene además colores maravillosos, doña Isabel. Es muy lindo el colorido, eso es importante, cuando vamos a preparar una receta tenemos que tener presente diferentes texturas, colores y sabores y en este caso lo tenemos. Excelente, y es una receta además ideal para reuniones con la familia, bueno que ahora sabemos que son un poco limitadas, pero es una excelente opción para presentarlo de entrada o boquitas, ¿verdad que sí? Exactamente, yo en el día de hoy estoy haciéndolo en estos vasitos para que sea una boquita, ahora hay veces preguntan que con qué se puede acompañar, yo diría que los ceviches no se acompañan con nada, lo más que se les pudiera poner es unas tostaditas chiquiticas, pero generalmente se sirven solos. Eso se ve increíble y la verdad es que ya creo que todos aquí estamos antojados. Doña Isabel, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos, qué gusto tenerla acá, muchas felicidades por su libro y también por la nominación que recibió y estamos seguros que muchas personas la van a estar apoyando con esta nominación. Nuestros mejores deseos. Muchísimas gracias, Yahaira, quería mencionar que hay personas que quieren saber a dónde conseguir el libro. Por supuesto, sí. Entonces está en las redes sociales de Ojalá Ediciones o llamando al teléfono 89 89 59 95, entonces por medio de la editorial lo pueden conseguir. Aquí también tenemos el número de Doña Isabel Campavada, ahí lo tiene en pantalla, es el 88 73 05 41, si usted desea contactarla y tener más información de estas recetas maravillosas y este libro, ahí nos está presentando ya muy bien Doña Isabel esta receta para que usted la disfrute y ojalá que se dé la oportunidad de disfrutarla en casa también. Muchísimas gracias Doña Isabel, vamos a ir a un corte y ya casi regresamos con más del programa. Si le gustó este video recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.